Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Comenzamos una nueva semana de información. Le presentamos los principales títulos del día de hoy. Actualidad. Festejos de la gente a pesar de la derrota frente a Alemania en el Mundial. Berazategui. Inauguran obras en escuelas del distrito. Deportes. Ezequiel Martino analiza la final del Mundial. Y tras los títulos comenzamos a desandar el camino de la información aquí en Conexión Sur por lo que fue la triste derrota de Argentina en fútbol en el Mundial de Brasil 2014. A pesar de haber perdido la final frente a Alemania por 1 a 0, la gente salió a las calles a festejar. Por ejemplo, en la avenida 14147 de Berazategui, en el centro de esa ciudad, se han agrupado los vecinos del conurbano para festejar lo que fue el subcampeonato argentino. Comparato 72 de jayos en escuelas del 100% de la gente. ¡Te despedida de Advento Santa María fila de Argentina! Salgo 72 de jayos en el importiento derete сохран. Salgo 74 de en mercol. Pues, ya retrouvera la gente inferior en 44 lука sobre aborto en este platillo. Pero lo que me 뉴스a en la lumbería veelando más con la ventana, se han agrupado. Tenemos que Sauce Salgo parameter 5, 30, 35uros de silencio. Ya luego Orange del meio de sided. Más allá de la derrota, la gente quedó feliz y contenta por lo que dejó en la cancha el equipo de Messi y el equipo de Isabela. En otro orden de cosas, se inauguraron escuelas en Berazategui. Se trata de la número 3 y número 39, con la presencia de funcionarios municipales y también a nivel nacional y provincial. De alguna manera se van cerrando los ciclos, no, nada es casual. Todo arranca con la decisión política de un gobierno que apuesta a la educación. Yo tantas veces, chiquito, escuché que todo dependía de la educación, que todos los problemas eran de la educación. Bueno, cuando llega un gobierno que lo prioriza y que lo prioriza y lo ves en la ley y lo ves en el presupuesto y lo que se destinaba a pagar la deuda, ahora se destina a educación. Bueno, lo vemos acá, luego se ven ladrillos, pero no solo ladrillos, se ve en cada uno de estos pibes que consigue trabajo en una de las fábricas que se instalaron en estos años. Se ve en el consumo interno, Berazategui tenía 4.500 comercios y ahora tiene 10.000 y no se duplicó la población. Quiere decir que lo que se duplicó es el consumo y allá inauguramos el Zoom que comparte la escuela 3 con la 39. Se inauguraron aulas, sanitarios, en esta escuela la ampliación, la biblioteca, un laboratorio informático. Me da pena que pase desapercibido la enumeración, pero son tantas, tantas las escuelas, tanto lo que se está haciendo que se inauguran solas. Entonces contamos mejor la historia de por qué se llega a tener esto y por qué se necesita un laboratorio, un laboratorio informático o por qué se necesita la ampliación de una escuela que hace algunos años atrás iba a cerrar porque no tenía matrícula. Visto la relación con el jefe distrital, han visto la relación con el presidente del consejo, han visto cómo nos llevamos con los directores, con quienes nos abrazamos, nos conocemos. Y yo le agradezco las palabras al ministro. Para mí, yo en el gobierno nacional veo muchos ministros y son todos buenos, todos nos atienden, todos nos dan bolilla, pero para mí Alberto es una eminencia en sus conceptos, en sus mensajes. Salió de un aula además, o sea, tiene con qué poder decir qué se necesita dentro de la aula y qué es lo que es tener a unos pibes enfrente. Y siempre la sensación de estar con la gente, de estar con los educadores. Nosotros somos educadores desde hace 40 años, así que nos gusta estar entre educadores. La sensación de dar un paso más, de cumplir. La sensación también de entender que este derecho de una mejor escuela y el aula tecnológica. Lo que nosotros queremos decir, y por eso siempre estos lugares son extraordinariamente potentes y ustedes como difusores, es faltan cosas, pero las que faltan están en este camino. Este es un camino virtuoso que ha tomado este distrito, que ha tomado la nación de construcción. Es impresionante la reconversión tecnológica e industrial de este distrito, los parques tecnológicos, el consumo. Como bueno, las directoras de cualquier lugar del país que dice, esto veníamos soñándolo hace 25 años, hace 20, hace 15, que esta comunidad venía soñando con la escuela. Y hoy se puede dar, bueno, soñamos lo que otros soñaron, trabajamos sobre esfuerzos anteriores. Luego de esta información nos vamos a un corte publicitario. El primero en Conexión Sur. Tenemos noticias breves, quedate tras la pausa. Estamos con mucha más información. Aprueban la construcción de un paso a nivel alternativo en Bernal sobre la calle Constitución. Cámara Penal de Casación Monaerense confirmó la prisión perpetua para Arce y su madre, acusados del crimen de Rosana Galeano. Proyectan que la provincia de Buenos Aires tendrá 20 millones de habitantes en el año 2040. ¡Gracias!